La semana inició con excelentes noticias para trabajadores del Estado, pues en su comunicación de este lunes, la vicepresidenta comunicó que el periodo de vacaciones de Semana Santa inicia este 31 de marzo y culmina el próximo 11 de abril. Aquí estamos iniciando la semana antes de la Semana Santa. Estamos ya también a punto de recibir la comunicación del Ministerio del Trabajo que establece que el periodo de vacaciones de Semana Santa este año iniciará el viernes 31, culminar la jornada. Salimos en alegría, en celebración de la familia, de los valores de familia, de la cultura local, de nuestra identidad propia, en celebración de la patria, la patria donde vivimos en paz. Y regresamos el día martes de Pascua que es 11, no es 4 de abril, entiendo yo, no, 11, yo me equivoqué, disculpen, 11 de abril estaría ya de regreso todo el Estado. Jueves y viernes no se computan a cuenta de vacaciones porque son feriados nacionales. El sector privado se ajusta a la costumbre o a lo que acuerden entre las partes. Aseveró que la Policía Nacional graduará 200 nuevos oficiales de tránsito en honor a los héroes de abril. Una graduación de 200 policías de tránsito dedicada a los héroes de abril. Esto va a tener lugar en, a ver, son el miércoles 29 en la Academia de Policía. Héroes de abril, graduación de 200 policías de tránsito. Honrando la paz, la paz, la seguridad y en este caso contribuyendo más y más a prevenir accidentes. Y ojalá que esta Semana Santa no nos deje ese saldo doloroso de los accidentes en carretera. Que es, aprendamos más y más a cuidar la vida y a ser responsables. 200 policías graduándose, policías de tránsito, héroes de abril. Se llama la promoción, celebrando la paz y la vida. Recordemos que también tenemos este fin de semana en todo el país caminatas dedicadas a la paz, a fortalecer la paz, el bienestar, la seguridad, la alegría de vivir tranquilos en esta Nicaragua bendita. Un fin de semana de gloria a Dios, de alabanza a Dios, porque tenemos paz y tenemos vida. Tenemos patria y tenemos paz. En Crónica TN8, Daniela Rodríguez Morazán.